Perdóname por lo que yo fui, tan solo jugué con tu corazón Ahora que no estás, solo pienso en ti Tú, por mí, te fuiste, que desierta quedó la ciudad Las tardes son más grises, porque el sol no está Te lo llevaste tú Tú, por mí, dejaste inútilmente a tu primer amor Confiaste en mis promesas, ese fue tu error Yo solo te mentí La verdad, mi plan era tener solo un amante más Pero me enamoré, y ahora tú no estás Cómo me equivoqué Tú, por mí, te fuiste, que desierta quedó la ciudad La verdad, tenía veinte años Mi felicidad Y la dejé volar La verdad Si un día, por la calle, te vuelvo a encontrar No sé ni con qué cara, me voy a mirar Te dejaré pasar Tú, por mí Tú, por mí No sé ni con qué cara, me voy a mirar